bienvenidos genios de capricornio a esta nueva lectura de tarot semanal en la que te voy a dar las predicciones para tu horóscopo de esta semana de final del mes de junio como siempre aquí en tarot esotérico 33 bien vamos a comenzar como siempre con esa lectura general para ver que se te viene a modo general en todas las situaciones y aspectos de tu vida y ya te anticipo que al final del vídeo te voy a hacer un regalo si un regalo vas a conocer tus números de la suerte al final del vídeo para que los disfrutes para que los utilices como consideres te los voy a regalar al final del vídeo vamos a comenzar como siempre con esa lectura general hoy elegido esta barajita que me parece maravillosa llena de fantasía llena de simbolismo y vamos a ir dejando aquí lo que se nos ha caído que me parece interesante venga vamos allá capricornio con esa lectura general de momento mira parece que tienes ciertos miedos hay ciertos miedos que te están impidiendo hacer un cambio impidiendo hacer un cambio impidiendo avanzar y impidiendo un nuevo comienzo deja atrás esos miedos deja atrás esos miedos que necesitas esa renovación venga vamos allá capricornio con capricornio con esta lectura mira esos miedos aquí te están diciendo tienes una pregunta en este momento concéntrate pregunta algo y yo te voy a dar una respuesta de sí o no en este preciso momento piensa en esto que tienes en mente y tu respuesta es sí bien antes de continuar te quiero decir algo súper importante tienes que suscribirte a este canal aquí porque pronto voy a sacar un curso de tarot iniciado desde cero hasta el final con combinaciones incluidas combinaciones de tarot y si quieres poder disfrutarla pues lo primero que tienes que hacer es estar suscrito es completamente gratis aquí suscríbete en la estrella en el tetragramatón un curso de tarot y de runas de las brujas que estoy es para que estoy preparando para todos vosotros no te lo pierdas y activa esas notificaciones para enterarte de cuando empiezo con ese curso venga vamos allá mira como te decía ahí tienes ciertos miedos y ciertos ciertos impedimentos pero que son están aquí esos impedimentos o están en tu corazón que de alguna manera te impiden hacer un cambio que realmente necesitas hacer un cambio de vida un cambio importante y además te están diciendo que ese cambio es positivo para ti quizás sientas miedo por cosas de tu pasado quizás sientas miedo por porque anteriormente personas te puedan haber fallado porque anteriormente has intentado cambios parecidos y no te han salido bien y te dicen eso va a finalizar va a finalizar una etapa de mala racha va a finalizar esas enemistades esas personas negativas o tóxicas que te pueden haber seguido y que te pueden haber motivado a que sientas esos miedos para dar esos cambios pronto vas a finalizar esa etapa y vas a sentir que que te sientes libre que te sientes liberado que te sientes en calma en calma y en tranquilidad y te dicen ha llegado el momento de hacer un viaje quizás no es un viaje para muchos de vosotros pero para otros es un momento de hacer un viaje interior un viaje interno y un viaje personal un viaje personal hacia un nuevo yo hacia un nuevo ser hacia un nuevo cambio y además te dicen que ese cambio esos miedos o ese nuevo inicio que estás esperando pero que sientes miedo a hacerlo para ti es una renovación como persona es una renovación quizás como profesional en algunos casos y te puede aportar unos beneficios económicos y unos beneficios personales así que no te lo pienses el miedo te está impidiendo ver más allá te está impidiendo ver la realidad y te está impidiendo tomar la decisión y hacerlo rápidamente y es el momento de hacer ese cambio cuanto antes aunque te cueste dinero porque es posible que para muchos de vosotros este cambio suponga una inversión te dicen es una inversión para ti es una inversión para tu futuro es una inversión para tu bienestar hazla no pierdas más el tiempo eso es lo que te está indicando esta lectura general puede que muchos los vibre puede poder a otros no recuerda que son generalizadas y que tienes que acomodarlo a tu propia situación bien vamos con esa lectura del amor pero antes quiero haceros otro pequeño regalo porque hoy estoy de regalos y te voy a regalar las compatibilidades que vas a tener con los signos en estos próximos días que vas a estar pues más compatible más conectado con ciertos signos y menos con otros pues te voy a decir cuáles son los indicados para tomarte los como apoyo o tomarte los como mantenerlos en un ladito en un margen castigados ahí en el rincón de pensar bien vamos allá con esa compatibilidad la semana que viene voy a hacer un montón de cambios ciertos cambios en los horóscopos y quiero que me dejes abajo en comentarios tus sugerencias o tus opiniones siempre y cuando sean constructivas como por supuesto y me gustaría que me sugirieras que te gustaría ver que no te gustaría que cambiara porque voy a hacer cambios importantes uno de ellos es comparar con con los aspectos astrológicos del momento para así ser más certero que sea más certero el horóscopo y voy a continuar con estas lecturas de tarot pero ya te digo que voy a hacerlos o quincenal o mensualmente así que déjame abajo en comentarios cómo te gustaría recibirlos y si te gusta lo de las compatibilidades o los números de la suerte pues déjamelo también en comentarios te lo agradezco venga vamos allá con esa compatibilidad de signos bien por aquí tenemos señores de capricornio tenemos por un lado que los tauro para ti en esta temporada son grandes compañeros y te pueden ayudar y apoyar sin embargo por otro lado tenemos a los acuario que en este momento te dicen que los apartes los alejes no los tengas muy en cuenta no son en este momento tu mejor opción también tenemos como compatible a capricornio a tu propio signo recuerda que estos son signos directos o ascendentes y por último el otro no compatible es aries es decir compatibles tenemos tauro y capricornio y no compatibles acuario y aries vale esto por esta temporadita siete días diez días no mucho más puede que no es que no sean compatibles sino que puedes tener pues alguna pelea alguna discusión algo que de alguna manera cree discordia bien vale vamos a continuar con esa lectura del amor como siempre para capricornio en esta semana guardamos esto vamos a ver esa lectura del amor para capricornio no olvides dejar tu like al vídeo que me apoyas me ayudas es una manera de apoyar el canal que ya sé que me apoyáis muchísimo la verdad es que estoy muy agradecida cada vez somos más vamos allá con esa lectura del amor lectura del amor para capricornio lectura del amor para capricornio mira ahí te sale una persona que te puede ayudar en ese cambio que te puede ayudar en ese cambio que te puede guiar que te puede aconsejar que te puede recomendar o apoyar vale en esos cambios en los que sientes ciertos miedos ciertos miedos o inseguridades por otro lado también te están diciendo puede que algunos de vosotros a nivel de relaciones amorosas os sintáis desilusionados por culpa pues de relaciones de vuestro pasado por culpa a lo mejor de infidelidades por culpa de no haberos entendido con personas de haberos llevado desilusiones de haber soñado en que algo era maravilloso y que al final se convirtió pues en rana y te dicen ahí llega alguien poderoso alguien a quien le está brillando el sol alguien que de alguna manera para ti fíjate además tenemos aquí los enamorados junto al sol alguien que puede ser increíble para ti no es alguien de tu entorno sino que es alguien que conocerás a futuro no te hablan de un futuro muy cercano pero sí un futuro antes de finalizar este año recuerda que son mensajes generales y que tienes que acomodarlos pero aquí te dicen que muchos de vosotros vais a vivir un cambio a ciertos grupos de capricornio y que a partir de ese cambio esas relaciones nuevas esas personas nuevas van a entrar en vuestra vida también te están diciendo que incluso te vas a sentir enamorado de nuevo hay algunos de vosotros yo sé que me sigue gente de todas las edades y hay algunos de vosotros que ya sois quizás más mayores más de 50 o de edades más maduras y te dicen a pesar de que hay muchos que lleváis mucho tiempo solteros y que ya no creéis en el amor o en encontrar a alguien especial encontrar a alguien especial para ti que a lo mejor para ti no es lo mismo que para otra persona te dicen ojo esa persona va a entrar va a llegar a tu vida alguien muy especial y va a romper con todos los clichés que tenías con eso de yo no voy a encontrar a nadie no hay nadie que esté para mí yo me voy a quedar soltero o soltera toda la vida porque yo no encuentro a nadie el amor no es para mí te dicen eso se acabó va a entrar alguien a tu vida que te va a hacer sentir único y te va a hacer sentir como nunca antes te habías sentido también hay por otro lado personas que acaban de romper una relación y que están esperando todavía esa llamada ese contacto de esa persona que se rompió que tienen ilusiones porque esa persona se ponga en contacto fíjate aquí tienes un claro no no te mezcles con eso capricornio si eso sobre todo finalizó mal vale porque no todas las finalizaciones o rupturas son iguales aquí te dicen si eso finalizó mal con una discusión fea con un feo vale que terminó feo te dicen eso no es para ti esa persona no te va a dar la felicidad que tú estás buscando no la busques aquí porque no la vas a encontrar por otro lado también hablan de personas que lo que buscan es una estabilidad pero quizás sin convivencia sin ataduras sin sin nada más que una persona de apoyo una persona que les sirva de apoyo de compañero de pues eso de confianza con una relación diferente con una relación más abierta en el sentido de no tener ataduras por ejemplo de convivencia aquí te dicen llega una persona que puede darte esto que tú estás necesitando y con lo que tú crees que en este momento te vas a sentir feliz esa persona puede llegar además se hablan de alguien maduro de alguien de tu edad de una edad parecida a la tuya y que viene además con una buena estabilidad económica así que maravilloso porque más o menos todos vais a conseguir un poco lo que estáis buscando bien vamos a hacer por último estos mensajes de los arcángeles que hoy he elegido esta baraja de los arcángeles que me parecen muy positivos llenos de guía llenos de luz de amor y creo que son muy buenos si quieres una baraja como esta puedes entrar abajo te lo dejo en comentarios en la descripción para que pinches en el enlace y la compres son mensajes fabulosos que puedes sacar uno cada día o que puedes sacar un mensaje cuando lo necesites venga vamos allá mira perdón elige la 1 o elige la 2 tú la eliges venga vamos allá elige tú la que tú quieras esta o esta la 1 o la 2 venga te las leo el 8 de gabriel y aquí tienes mucha actividad resultados repentinos e inmediatos una comunicación importante quizás eso que estás esperando para esa renovación esos miedos y esas cosas que tenías paradas o ocultas se pongan en marcha y por otro lado tenemos la reina de rafael y te dice amable compresiva generosa y clarividente sigue a tu corazón amor por el hogar y la familia información psíquica fiable fíate de tu intuición en estos días que parece que la tienes muy elevada capricornio por último vamos a ver estos números de la suerte números de la suerte para capricornio vamos allá bueno no olvides dejar tu like al vídeo y suscribirte si no lo has hecho aquí en la estrella venga vamos allá números de la suerte para capricornio en algunos casos han salido 1 2 o 3 yo te daré los que salgan bien aquí tenemos el número fíjate este que guay se ha quedado venga aquí tenemos tus tres números en este caso de la suerte combínalos como quieras derecho revés todos juntos no importa son tus números para esta semana son el 3 el 1 y el 7 el 3 el 1 y el 7 hasta aquí tus predicciones gracias chao no